Hola Yo quise imaginar Que sabría esperar Engañándome Me estimas Siento tanta soledad Que no veo ya el final De esta eterna ansiedad Porque sin tu amor Me derrumba Soy solo carne y huesos Yo sin ti No me salvaré Esperándote Un minuto sin tu amor Es un infierno en mi interior Y me derrumbó No, 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 no La distancia entre los dos Hace fuerte nuestro amor Y no olvido ni rencor Por favor se acabe pronto Esta pesadilla cruel Que hace perder mi control Porque sin tu amor Porque sin tu amor Y me derrumbó Y me derrumbó Y me consume sin quedar Desde que un día volverás Sentir tu piel Y me derrumbó Y me derrumbó Y me derrumbó Un minuto sin tu amor Un minuto sin tu amor Un minuto sin tu amor Estoy limpio en mi interior Y me derrumbó Y me derrumbó Y me derrumbó Gracias.